El consultor en social media y gestor de redes, pues es gestor de redes sociales de pequeños negocios. Es una persona que además se entiende y sabe y conoce de lo que vamos a hablar hoy. Creo que todos nos hemos dado cuenta durante esta pandemia, como estábamos diciendo hace un momentito, que ha habido que reinventarse, que al final nos hemos visto encerrados en casa un montón de tiempo y necesitabas un producto de la frutería donde ibas siempre, o de la pescadería donde ibas siempre, o de la carnesía donde ibas siempre, y al final has recibido en casa aquellos que se han reinventado y que te lo han podido colocar en casa. Había gente que no había utilizado Bizzum en su vida y le llevaba el de la frutería la bolsa con la fruta que le hacía falta y ya se la había pagado por Bizzum, como me decía algún amigo mío. Yo tampoco había utilizado muchas veces, creo que todos, pues alguna vez habíamos utilizado el Skype, pero veíamos la videoconferencia o el videochat como algo lejano, como algo de grandes empresas, de grandes compañías, algo muy moderno. Y al final, pues creo que al final se ha socializado las redes sociales. Todos hemos tenido que reinventarnos durante esta pandemia. Los consumidores tienen nuevos hábitos. Hay una creciente oferta y demanda online en todos los sectores de consumo. Se han cerrado muchas pymes, ha habido muchos cierres de pymes porque no han podido aguantar este tirón. Y creo que los proveedores tienen un poder aún mayor que muchas veces intenta prescindir del pequeño intermediario. Creo que los pequeños negocios, las pequeñas empresas, el autónomo se tiene que reinventar y se ha tenido que reinventar. Y a veces, pues el hacer de las necesidades virtud es importante, ¿no? A veces el saber adaptarse cuando las cosas cambian y adaptarse de forma rápida hace que los negocios, hace que las empresas, hace que los autónomos, pues no desaparezcan, ¿no? Porque te crea una ventaja competitiva con respecto a los demás. Creo que por eso son tan importantes estas jornadas. Creo que por eso es tan importante lo que nos va a contar Emilio. No me voy a enrollar más porque hoy no hemos venido a escuchar al presidente EFECIR. Hemos venido a escuchar a Emilio y a escuchar lo que tenemos que hacer. Porque todos tenemos muchas dudas o por lo menos a que nos guíen un poco y saber por dónde tenemos que movernos. Aquellos que no hayan hecho nada o aquellos que lo hayan hecho, pues comparar y contrastar lo que han estado haciendo. Porque también está muy bien y es otra cosa que te permite las redes. El ver lo que está haciendo la competencia, lo que están haciendo tus competidores o simplemente tus proveedores o tus clientes. Creo que es interesantísimo el poder verlo y poder compararlo. Y bueno, pues una vez que finalice la exposición Emilio, el secretario general David hará de portavoz de todos ustedes, de todas las preguntas que hayáis hecho en el chat. Y nada más. Daros las gracias. No voy a alargar mi intervención. Agradecer una vez más vuestra asistencia. Y nada, espero que estas jornadas sean provechosas y que os gusten.